Matemática para séptimo grado Continuamos nuestro libro de mate en la unidad número 3 En nuestro libro de texto y cuaderno de ejercicios Vamos en el tema 2.4 Este se titula propiedades distributivas de la multiplicación Comparar los resultados de las operaciones 1 y 2 de cada literario Nos dice, operación 1 Tenemos paréntesis menos 6 menos 4 por 3 Es lo mismo que decir, la distribución se focaliza más en la multiplicación Este 3 nos multiplica a ambos Pero aquí en la operación 2 se hace por separado Aquí teníamos menos 6 por menos 4 Nos quedaba a menos 10 por menos 3 En la respuesta era menos 30 En la operación 2 algo similar Distribuimos el 3 Vamos a que nos queda menos 6 por 3 más Vamos a ocupar más porque al final al multiplicar nos queda menos Aquí había una suma, así que tiene que ser sumado Más menos 4 por 3 ¿Cuál se distribuyó? Sería el 3 de la multiplicación Multiplicamos menos 6 por 3 Sería menos 18 Más Menos 4 por menos 3 Sería menos 12 Por más Vamos a sacar lo de aquí Nos queda menos 12 Sumemos Menos 18 Más Más menos 12 El resultado nos queda a menos 30 Casi el mismo resultado Aquí tenemos la respuesta Menos 30 Vamos a la operación número 1 y 2 Tenemos menos 4 por menos 15 Más 10 ¿Cuál es el elemento que vamos a distribuir? Menos 4 Aquí está menos 4 Separamos aquí Veamos aquí la respuesta Cuánto nos tendría que dar Menos 4 Desarrollamos primero la operación animada Aquí nos queda a menos 5 Menos 5 por menos 4 Nos queda a menos 20 Vamos aquí por separado Tenemos menos 4 por menos 15 Nos queda A más 60 60 Más Menos 4 por 10 Sería menos Menos 40 A 60 Le quito Le quito 40 Nos queda a A 20 Sí Sería a 20 Porque aquí nos da positivo Aquí Negativo Nos quedaría menos 20 ¿Eso qué quiere decir? Y la respuesta es Sí Nos queda menos 20 Menos 20 Aquí corroboramos Y están los resultados 20 20 Los resultados son iguales Entonces Menos 4 Por menos 15 Más 10 Es igual a decir A menos 4 Por menos 15 Más Menos 4 Por 10 Así se le comprende Para cualquier número A, B, C Y se cumple Que A, B por C Es igual a A por C Más B Por C Que se distribuó La C Es lo mismo que C por A Más B Es igual a C por A Más C Por B El orden de los factores Bueno, en este caso No altera el producto Ahora que el producto Está encasillado En paréntesis No altera el producto Aquí le podemos explicar Un poquito De la propiedad Conmutativa Podemos cambiar El orden De las De literal C No altera el producto El hecho anterior Se le conoce Como la propiedad Distributiva Cuando se aplica La propiedad Distributiva En la multiplicación A, B, C Por C Los paréntesis Desaparecen Obteniendo A por C A la acción De quitar Los paréntesis A través De la aplicación De la propiedad Distributiva También se le llama Suprimir paréntesis Vamos De un solo A Bueno Expliquemos un poquito Esto Cómo vamos a trabajar Efectuar la siguiente operación No aplicando La propiedad Distributiva ¿Cuál elemento Se va a distribuir En este caso? Va a ser el 18 Esto A lo largo De Bueno No vamos a ocupar Mucho esto De esta manera De explicación Aquí tenemos 7 novenos Menos 5 sextos ¿Qué elemento Vamos a distribuir? Va a ser el 18 Nos va a quedar 7 novenos Por 18 Más Menos 5 sextos Por 18 Antes Que todo Lo vamos A simplificar Simplicamos Este con este Para que al final De 14 Aquí nos queda A A1 Aquí Ambos tienen novena Y sería 1 Aquí sería 2 2 por 7 Sería 14 Suprimimos este también Vamos a Tienen sexta Aquí sería 1 Aquí serían 3 3 por 5 Menos 15 14 Más Menos 15 Nos queda Al final Menos 1 Va a ser De que salir De este paréntesis Este más Se convierte en menos Queda a menos Vamos con el siguiente ejercicio 47 Por 9 Más 13 Por menos 9 En este caso Vamos a hacer La inversa De este proceso Aquí tenemos Cuando lo distribuimos Va ¿Cuál es el elemento Distribuido aquí? El 18 Pero en este caso Lo vamos A unificar Va Aquí ¿Qué elemento Está distribuido? El menos 9 Así que lo vamos A unificar A un menos 9 Y El 47 Con el 13 Lo vamos a meter A paréntesis Vamos a poner La operación animada Tenemos Paréntesis 47 Más 13 Porque Aquí tiene positivo Aquí tiene positivo Vamos a poner 47 Más 13 47 Más 13 Sería 60 Lo multiplicamos Por menos 9 Al final Nos queda Menos 540 AM La emisora De La emisora cristiana 540 AM Que por cierto Ya tengo Morrado en escucharla Así que la emisora Así está quedando En el olvido Realiza las siguientes operaciones Aplicando la prueba distributiva Comenzamos ¿Cuál elemento Vamos a distribuir aquí En este caso? Sería el 5 ¿Cómo nos va a quedar? 5 por menos 7 Más Acuérdame que aquí Es una suma Menos 7 más Menos 3 Va Así que aquí hay una suma Más 5 Por Menos 3 Así nos va a quedar También aquí nos podemos apoyar En que El 5 también tiene signo positivo Desarrollamos 5 por menos 7 Es igual a Menos 35 Más 5 por menos 3 Sería Menos 15 Menos 35 Más menos 15 ¿Cuánto sería la respuesta? Menos 50 Vamos con literal Aquí tenemos al hombre plástico Plastimen Plástico Decía Creo que sería Penny La que salía en una serie Una serie antigua Donde sería Hula hula El de la mala suerte Bueno Se me olvidó colocarlo Hula hula Que su mala suerte Siempre salía de superhéroe Ahora tenemos Menos 23 Más 3 Por menos 2 ¿Cuál elemento Vamos a distribuir? Va a ser el menos 2 Vamos a poner en paréntesis Para que no choque con el por Distribuimos Va Y al final vamos a corroborar la respuesta Nos queda Menos 23 Por menos 2 Más 3 por menos 2 Menos 23 Por menos 2 Sería A más 46 Va Más 3 Por menos 2 Sería Menos 6 A 46 Le quito 6 Y nos queda 40 Corroboremos la respuesta Aquí nos queda A menos 20 Por Menos 2 Sería Más 40 Corroboremos la respuesta Plástico Decía la pena Y plástico Auxilio plástico Que era chistoso Era la jefa Que solo regañándolo Había Aparecía un monitor En su avión Y lo pasaba regañando Ahora tenemos 60 Por 5 doceavos Menos 13 Treinta Y vamos A más ¿Qué elemento Vamos a distribuir? El que está Antes del polvo El que sería el 60 Va a quedar distribuido Y nos va a multiplicar Todo esto El que nos multiplica aquí Aquí se distribuye Recordemos que antes de operarlo Lo podemos simplificar Para que la respuesta Nos salga más Pronta Y encontramos que Estos dos tienen Doceavos Doceavos de 60 5 Doceavos de 12 1 Al multiplicar 5 Por 5 Nos queda 25 En este caso Tenemos Simplificamos Aquí Tienen Treintava Treintava De 60 Dos Treintava De 31 De un solo No está haciendo Muchos números ¿Cómo nos queda La respuesta? 2 Por Menos 13 Nos queda Menos 26 A 25 Menos 26 Nos queda Menos 1 Debo 26 dólares Y solo pago 25 Aún me queda un dólar Que lo tengo que pagar Antes de Navidad Se gusta Aquí está la corroboración El proceso Está bien hecho Acuérdate que Hay que homogenizar Los números Porque tenemos 12 Y un 30 Y lo podemos desarrollar Y va a quedar Al final Siempre nos queda Al menos 1 Va ¿En qué número Se encuentran los dos? En el 60 Encuentra el mínimo Común Múltiplo Nos dividimos 60 entre 12 Sería A 5 5 por 5 25 60 entre 30 A 2 2 por 13 Es 26 Con signo negativo 25 menos 26 Queda menos A menos 1 Sobre 60 Ahora lo multiplicamos Por el 60 60 por menos 1 sería Menos 60 Menos 60 Entre 60 Es igual a Menos 1 Y está corroborada La respuesta Eso lo vemos Como comprobación Recuerde que aquí No nos está respaldando El cuaderno de ejercicio Donde podemos ir A ver la respuesta Para ver si está bien Va Como el día Esto lo podemos meter En la calculadora De una forma ingeniosa Y nos va a dar La misma respuesta Ahora tenemos 12 por 13 Más 88 Más Por 13 Quien está distribuido Sería el número 13 Abrimos paréntesis Ponemos 12 Más 88 Por 13 12 más 88 Es 100 Por 13 Es 1300 Vamos con el siguiente Tenemos el literal E Menos 21 Por 2 Menos 4 Por 2 ¿Cuál elemento está distribuido? Va a ser el número 2 Muy bien 2 Ya estamos atentos Y ya estamos aprendiendo Felicidades Y nos van a poner Un gran 10 Tenemos 2 Distribuido En el paréntesis Vamos a colocar Menos 21 Menos 4 Por 2 Menos 21 Más Menos 4 Sería menos 25 Vamos a multiplicar por 2 Y nos queda Menos 50 Bien Aquí algo confuso Pero tenemos que aprender A las mañas Que dicen La clave está en leer esto En F Observa que 99 es igual a 100 menos 1 Eso vamos a A poner en la operación Para que podamos entenderlo Porque A simple vista No solo lo podemos multiplicar Y nos va a quedar A menos 100 1485 Nos está pidiendo Que nos hagamos De una forma ingeniosa Creativa Tenemos 100 por Por el que nos dicen Que nos sugieren Que pongamos 100 Vamos a poner otro número Si queremos Pero Que nos sugieren Que pongamos 100 Sigamos las indicaciones Que al final Vamos a salir bien 100 por Menos 15 Es igual a Menos 1500 Recuerde que aquí Es una resta Tenemos que restarle Un 1 Es 99 Menos 1 Por menos 15 Así lo vamos a distribuir Y nos queda A más 15 A 1500 Menos 1500 Menos 1500 Más 15 Nos queda la respuesta Aquí se convierte en resta A 1480 Al banco le debo 1500 dólares Y solo voy a pagar Mi primer cubota De las 80 mil cubotas Que nos han dejado Que nunca se va a terminar En teoría Vamos a quedar debiendo 1485 Pero vemos que los bancos Ahí nos ponen El montón de intereses Y nunca se va a llegar a esto Y aquí Quien sabe Aquí podemos corroborar 99 por menos 15 Nos tiene que dar Menos 1485 Y como vimos Este proceso Nos tiene que dar Esto en la calculadora Bueno Y tenemos el hombre Plástico de nuevo Todo se les tira Hasta el pespueso Bueno Pasamos a nuestro Coderno de ejercicios Comenzamos Resuelve Realiza las siguientes operaciones Recordemos Para crear este tipo De operaciones Primero se eligen Las divisiones Y multiplicaciones Las vamos a dar De uno solo Tenemos menos 80 Entre menos 8 Nos queda A 10 Porque 10 Por menos 8 A menos 80 Siguiente operación Que podemos realizar De uno solo Menos 10 Por menos 2 Nos queda A 20 Porque 20 Por menos 2 Igual En este caso No podemos hacer Como la división No podemos corroborar Pero podemos decir Que los signos Iguales dan más 10 por 2 Ya vemos La tabla del 2 Es 20 Bueno Acuerda que Menos por menos Es más Por otro más Sería Más 10 por 10 más 10 más 20 Sería Igual a 30 Bueno Aquí tenemos Antor Chava El hombre de juego De los 4 Fantásticos Por cierto Hubo una serie Que No sé qué pasó Pero lo quitaron En vez de él Lo pusieron Un robot Se llamaba Herbie Busco esa serie De los años De los años 50 Pero Hay pocos elementos Hoy tenemos Menos 6 Por Menos 5 Menos 15 Que vamos a realizar Primero la operación Animada Que sería Menos 5 Menos 15 Igual a Menos 20 Ese menos 20 Lo vamos a multiplicar Por menos 6 Y nos queda A más 120 Hoy tenemos Parte de los 4 Fantásticos Hoy tenemos A su A susan La chica invisible Vamos a ver Tenemos que Menos 13 Más 8 Entre 13 Desarrollamos Primero la operación Animada Menos 13 Más 8 Nos queda A menos 65 Menos 65 Lo vamos a dividir Entre 13 Nos queda A menos 5 Porque menos 5 Por Por menos 13 Igual a Menos 65 Vamos con el siguiente Tenemos Menos 17 Por 9 medios Entre 3 Que operación Vamos a realizar Primero va a ser La potencia 9 elevado Al cuadrado Sería 81 Porque 9 por 9 Es 81 Nunca olvidemos eso Hoy vamos a realizar Sigue la división 81 entre 3 Es igual a 27 A eso le vamos a restar Menos 17 Menos 17 Más 27 Es igual a 10 10 nos ha quedado Con positivo Acuérdense Que el mayor Es el 27 Y el menor Es el 17 Vamos a literar E E E E Acerje Jejeje Acerje No podemos cantar la canción Dicen que Llevo un momento Que hasta la asamblea legislativa Les iba a prohibir Porque como que no le costó Lo que En realidad significaba La canción Al traducirla A nuestro dialecto No era una tradición Porque era como Cortarle las palabras Acerje Jeje Vamos con el Eva Menos 3 Por 10 tercios Más 10 tercios 10 al cubo 10 al cubo Más 100 al cuadrado Ya nos estamos Chibulando Por estar cantando Acerje Jeje 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 Vamos a continuar Desarrollando A desarrollarnos Primero vamos a la primera potencia Son dos potencias Cúbica y cuadrada 10 por 10 Aquí son 3 veces 10 10 por 10 es 100 Por otro 10 es 1000 Ahora tenemos 100 100 es 10 1000 Ahora vamos con la multiplicación Menos 3 por 1000 Sería Menos 3000 A eso le vamos a A restar 10.000 Y en el mayor El 10.000 A 10 le quito 3 7 7000 Vamos con el F Tenemos Menos 4 Por 40 Menos 45 Elevado al cubo Menos 10 al cuadrado Vamos a ver Vamos a realizar Primero la operación Animada A 45 A menos 45 Le quito más 40 Nos queda Menos 5 Elevado al cubo Ahora vamos con las potencias La desarrollamos Menos 5 Elevado al cubo Sería menos 125 20 Elevado al cubo Al cuadrado Sería 400 Menos 400 Acuérdense Que el menos No va No es parte de La potencia Ese menos se queda Solo vamos a multiplicar 20 por 20 Sería 400 Ahora tenemos Vamos con la multiplicación Ya pasamos con las potencias Y vamos con la multiplicación Menos 4 Por menos 125 Igual a 500 A esto le vamos a restar Los 400 Nos queda a 100 Así nos queda la operación Aquí tenemos al hombre de piedra La mole Por cierto Lucía Méndez Una cantante Le dedicó una canción Diciéndole Corazón de piedra Corazón Corazón de piedra Bueno Tenemos un lado La mole Aunque nuestra serie La mole Aunque nuestra serie le llamaban Ven Los cuatro 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 Con la serie Que estuvo el solito Decía la mole Creo que hay una página Llam Ahí pueden ver a la mole También hay en Facebook Hay capítulos de la mole Vamos Vamos con la siguiente Dice Realiza las siguientes multiplicaciones Aplicando la propiedad distributiva Veamos este elemento ¿Cuál elemento se va a distribuir? Va a ser el número 2 Teníamos 4 más 5 Por 2 Corraboremos Aquí tenemos ya la respuesta 4 Más 25 Es igual a 29 29 por 2 Es igual a 58 Corraboremos Pero Vamos con la propiedad distributiva Nos queda 4 por 2 Más Porque es una suma 25 por 2 4 por 2 Es igual a 8 25 por 2 Es igual a 50 Sumarlo 8 más 50 Es igual a 58 Siguiente operación Tenemos una operación animada 40 más 2 Sería 42 Multiplicado Por menos 4 Y nos queda A menos 68 La respuesta Y lo pueden corroborar Con su calculadora Pero vamos a ver despacio Distribuimos ¿Qué elemento vamos a distribuir aquí? Va a ser el 4 Menos 4 Menos 4 por 40 Más Menos 4 por 2 Menos 4 por Por 40 Nos queda Menos 160 Menos 4 por 2 Igual a menos 8 Sumemos Menos 160 Más menos 8 Igual a menos 168 Siguiente ejercicio Que pase el siguiente Decía Doña Taura Tenemos 2 tercios Más 4 quintos Por 15 ¿Qué elemento vamos a distribuir? El 15 Nos quedan 2 tercios Por 15 Más 4 quintos Por 15 Pero antes de operar Vamos a simplificarla Al encontramos Tercera Tercera de 3 1 Tercera de 15 5 Al multiplicado Por 5 Sería 10 Simplificamos aquí Quinta de 5 1 Quinta de 15 3 Va Multiplicamos 4 por 3 Igual a 12 10 más 12 Igual a 22 Recordemos que este 1 Es como de adorno El resultado de esto En ambos casos Ya queda como un número natural 10 más 12 Igual a 22 Vamos con el siguiente Aquí tenemos Rompiendo las patas Del amor El corazón de piedra Tenemos Menos 21 Por 5 Séptimos Por 1 tercio ¿Qué elemento vamos a distribuir? Va a ser el menos 21 Como vemos que nos queda Menos 21 Por 5 séptimo Más Menos 21 Por 1 tercio Una vez tengamos este resultado Simplificamos Lo hacemos así Por la manera explicativa Pero yo creo que de un solo Aquí usted podría De un solo Simplificarlo Para no estar haciendo Tanta cosa Simplificamos Vemos que ambos Tienen séptima Séptima de 7 1 Séptima de 21 Menos 3 Por 5 Por 5 Aquí lo hemos dicho Más Más menos 7 Seguramente Menos 22 Otra vez nos encontramos Con antorcha Tenemos 18 por 2 Más 12 Más 12 por 2 Hoy va a ser la inversa ¿Qué elemento se distribuyó? Sería el 2 Y el 18 Más el 12 Se van al paréntesis 18 más 2 En el paréntesis Por 2 18 más 2 Es 30 30 por 2 Es igual a 60 Vamos con el siguiente Menos 3 Por 25 Menos 3 Por 16 Vamos a ver ¿Qué elemento está distribuido? El menos 3 Así que nos queda Menos 3 Por Abrimos paréntesis Tenemos 25 Más 15 Porque ambos tienen Signos positivos Desarregamos La operación animada 25 más 15 Igual a 40 Lo multiplicamos Por menos 3 Y nos queda Menos 120 Vamos al ejercicio G 61 por Menos 4 Bueno Aquí vamos a ocupar Un poquito El ingenio Así como Vamos a Como tenemos 61 Le vamos a sacar Le vamos a dividir Ponemos 55 Más 6 55 más 6 Es igual a 61 ¿Qué elemento vamos a distribuir? En menos 4 Multipliquemos aquí Menos 4 4 por 1 4 4 por 6 24 Con signos Nos queda Menos 24 244 Corroborada a la respuesta Esto lo pueden hacer En la calculadora Pero vamos a ir Con la propiedad distributiva Vamos a representarlo Este como 55 más 6 55 por menos 4 Más 6 por menos 4 55 por menos 4 Nos queda A menos 220 Más 6 por menos 4 Nos queda A menos 224 Sumamos 220 Más 224 Nos queda 244 Nos queda 244 Corroborada a la respuesta Vamos con el último Bueno Y si tenemos Al hombre fantástico Tenemos 6 por 10 por 78 ¿Qué número vamos a distribuir? Va a ser el 6 A 78 Lo vamos a representar Como 80 Menos 2 Vamos a tener 60 por 80 Menos Porque es una resta Recuerda que aquí hay una resta El 78 Lo hemos representado Como 80 Menos 2 Así que va a ser una resta 6 Por 2 Multiplicamos 6 por 80 480 Recordemos que 6 por 8 Es 48 1 es 0 480 Menos 6 por 12 Menos 12 A 480 Le quito Menos 12 Nos queda 468 Esto lo podemos corroborar Multiplicando 6 Por 78 Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones Peace